Ahorita sí, sí, van a hacer la banda de puras viejas y tocan bien perrones en el último día. ¿Para qué? ¿Hay que meterlos o no? ¿Y eso qué? El cobran bien caro, no quiero. Graba la prensa para... Si lo planeemos, no alcanzamos. ¿Verdad que estás, Abelito? No, no puedo andar acá en estas horas. No, no puedo andar acá en esta hora. Casi estaba vestido con una cabeza azul. Y solo menos.